Es la primera crisis en el México moderno que no ha sido responsabilidad del Gobierno mexicano, o mejor dicho, irresponsabilidad por lo que hagamos, pero lo que hagamos frente a ella sí depende de nosotros. Nuestro primer y fundamental compromiso está con la protección de las familias que menos tienen. Es urgente lograr la aprobación de las reformas de fondo necesarias para superar las limitaciones estructurales que frenan el crecimiento económico y el empleo. Es época de ganar la lucha a favor del Estado de Derecho. Es un imperativo por razones de justicia y seguridad y tiene un efecto insoslayable en la equidad y la competitividad. Impulsar las reformas es apostar y trabajar por los más pobres. Subrayamos el compromiso fundamental de reducir la dependencia de los ingresos petroleros. México demanda una reforma fiscal integral no sólo con criterio recaudatorio, sino promotora del desarrollo, de la transparencia, de la eficiencia y de la honestidad en el uso de los recursos públicos. Esta deberá llevar el compromiso con el combate a la evasión fiscal, con la revisión de exenciones, con la eficiencia y simplificación tributarias, con la ampliación de la masa de contribuyentes y la revisión de los subsidios y las tarifas. Junto a las reformas necesarias en los ámbitos energético, laboral, educativo, para la salud, de la desregulación y de la banca del desarrollo, impulsaremos las reformas para mejorar la conducción de la mujer y para que los jóvenes tengan oportunidades efectivas de cultura y recreación. Vamos por iniciativas legales para ofrecer una vida digna a los adultos mayores, para abrir los horizontes de desarrollo de las comunidades indígenas, para respaldar y proteger a los migrantes y sus familias, para el cuidado de nuestros recursos naturales, en especial del agua, entre otros muchos de nuestras agendas legislativas. Los rezagos económicos y sociales de México requieren cambios profundos. El retraso en las decisiones de transformación del país demandará mayores aportaciones de todos. Todos debemos aprender a vivir en un contexto más democrático, más competitivo, más transparente, sin privilegios ni prebendas. Son impostergables las acciones legislativas por una democracia participativa y de calidad. En cumplimiento de nuestros compromisos de campaña, vamos a impulsar una reforma que permita, entre otras cosas, reducir el financiamiento a los partidos políticos y el costo de las elecciones. Promoveremos la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales para una mayor rendición de cuentas y que se pueda sancionar a quien no cumpla con la ciudadanía. Igualmente, buscaremos la disminución en el número de diputados y senadores para hacer más eficaz y menos costosa nuestra incipiente democracia. Estamos comprometidos con lograr que la ciudadanía tenga la certeza de que existe plena transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos y órdenes de gobierno. En tiempos de grandes dificultades económicas, debemos cuidar y priorizar el uso de los recursos, evitando ceder ante las presiones regionales o de grupos de poder. Es la ocasión para consolidar un verdadero federalismo. Vamos a proponer reformas al marco jurídico de la Cámara de Diputados, ya que tenemos que dar ejemplo de austeridad, de transparencia y de rendición de cuentas. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ya ha propuesto un programa de austeridad. Sin afectar nuestro desempeño y productividad legislativa, hemos decidido reducir diversos gastos, así como nuestra dieta, y congelarla por los próximos tres años. Hacemos un llamado a todos los diputados a que, como Poder Legislativo, asumamos una actitud de austeridad, transparencia y rendición de cuentas en congruencia con las circunstancias que vive el país y que, a su vez, nos comprometamos a buscar que esta permee al resto de las instituciones del Estado mexicano. La historia legislativa ha señalado reiteradamente la necesidad de dirimir los conflictos por la vía del diálogo, tomando como principio fundamental el respeto al que piensa diferente. En Acción Nacional, vemos con optimismo esta nueva oportunidad para exaltar el valor de honrar la palabra como instrumento para el acuerdo y la solución de los problemas nacionales. Hacemos un llamado a todos los mexicanos a que ejerzamos la verdadera solidaridad, entendida esta como conjuntar voluntades por encima de nuestras diferencias y, a pesar de nuestras divergencias, lograr construir un objetivo de orden superior que se llama México. Acción Nacional reconoce su posición y responsabilidad como partido en el Gobierno. En el marco de la división de poderes y de la autonomía de este poder, apoyaremos al Presidente de la República en la transformación profunda y en los desafíos sin precedentes que enfrenta nuestro país. La democracia en un sistema presidencial debe fortalecer la división de poderes y la colaboración entre ellos. Los legisladores del PAN reafirmamos nuestro compromiso y voluntad para dialogar, debatir, deliberar y llegar a los acuerdos con todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Nuestro objetivo es formar las mayorías necesarias para sacar adelante las reformas. Todas las fuerzas políticas en la Cámara tenemos mucho que aportar. En el debate de las ideas, ninguna fuerza política debe ser excluida o descalificada de antemano. En la arena parlamentaria, ningún tema es ni deberá ser tabú. La divisa es el razonamiento con un análisis integral de los problemas y con una sola premisa, el progreso y el porvenir de México. Señoras y señores legisladores, dentro de unos meses tendremos el gran honor que nos brinda la historia de conmemorar los acontecimientos que dieron origen a nuestra Nación Independiente. 200 años del inicio de una gesta encabezada por hombres y mujeres valientes quienes nos dejaron una herencia fundamental. La construcción de la República a partir de sus instituciones. En Acción Nacional nos sentimos orgullosos de ser parte importante de este proceso de liberación democrática, porque desde nuestros orígenes, como partido político, supimos luchar por ella, con las armas de la razón y la palabra, del entendimiento y el convencimiento de las propuestas y las acciones políticas y de gobierno. Queremos seguir honrando a la patria desde la labor parlamentaria para edificar un orden constitucional justo, garante de los derechos humanos, de las libertades y acorde a los nuevos tiempos institucionales y democráticos, pero también con visión de futuro. Como dice don Luis H. Álvarez, en el México democrático conviven quienes no piensan como nosotros, pero asumir la democracia es cooperar con todos los que, iguales o diferentes, quieren un México plural, con mayor justicia y equidad, con más oportunidades de desarrollo para todos. En Acción Nacional ha aprendido a lo largo de su historia parlamentaria a construir acuerdos responsables. Nuestros límites en la negociación están dados por el Estado de Derecho y las mejores causas de los mexicanos. Es cierto que los electores emitieron su voto por distintas opciones partidarias, pero puedo asegurarles que el conjunto de los ciudadanos tiene un solo mandato para todos nosotros, llegar a acuerdos que los beneficien. El Congreso debe representar, legislar, vigilar, debatir, comunicar e impedir el abuso del ejercicio del poder. Honrémoslo todos como vía de decirle a los mexicanos que sus representantes sí estamos haciendo el trabajo. Hagamos de esta Cámara un espacio privilegiado de libertad, un espacio privilegiado de la democracia, de la modernidad y del porvenir. Esto sólo es posible con mucho trabajo responsable y una gran generosidad. Hagámoslo por México, hagámoslo por los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.